Muy bien wey. De hecho es la canción más afinada que tienes, natural. Es la única. Probablemente. No, wey, pero sí, wey. Ok. Muy bien, wey. A mí me gusta mucho, wey. Y ahí está en crudo, wey. Ahí está en crudo, wey. Se oye muy bien, wey. Ok. Si, algunas cositas, wey. No tanto como... Nada más como apoyo, wey. No, no, pero escucha muy bien, wey. Because you're buried again! No, 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 no. Ya, no, 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 no. No, 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 no. Ok. Mira, más esos son verdes, como esto. Me encanta. Gracias.